Buenos días, aunque no son muy buenos para América, donde los contagios por coronavirus siguen creciendo y se aceleran semana a semana. Entre los países con más muertes por coronavirus aparecen 14 países y por ahora, afortunadamente, Colombia no está en esa lista. El país con más muertes es Estados Unidos, le sigue Brasil, después Reino Unido, México, Italia, Francia y España. Hay que tener en cuenta que Brasil y Estados Unidos, bueno, son países muy grandes, ¿no? De hecho, en Brasil caben 17 Españas. No sé si en esta estadística tienen en cuenta este pequeño detalle, ¿no? Espero que sí. Pero el tema es que la pandemia sigue avanzando con rebrotes en algunos países donde la daban por superada y no es así. En España hay 17 regiones que han notificado brotes con más de 1.900 casos. Hay 158 brotes de coronavirus activos. En Rusia también hay varias zonas con nuevos contagios. Pero mientras tanto, lo cierto es que la vida sigue y la política también. Y en Europa, después de varios días de reuniones y un encuentro detrás de otro, bueno, pues no han conseguido llegar a un acuerdo sobre lo que se llama el fondo de recuperación tras la pandemia. Los países quedaron muy golpeados, especialmente Italia y España. Y, bueno, están buscando una solución que aminore ese problema tan grande que tienen estos países. Pues bien, los Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia, con la colaboración de Finlandia, creen que las cifras que se plantean son muy altas, son excesivas, y parece que no tienen ninguna urgencia a ellos en llegar a un acuerdo. Mientras tanto, también Rusia. Les quiero contar que parece que aprovecha este momento de caos pandémico para afianzar su presencia en Venezuela, que ya sabíamos que ahí estaba, ¿no? Pero así lo denuncia Antonio Ledesma, quien asegura que Moscú cuenta en la actualidad con 11 sistemas de defensa antiaérea de última generación en diferentes estados de Venezuela. Y alerta sobre lo que llaman la nueva guerra fría, en la que Rusia, Cuba, Irán y China forman un bloque sumamente peligroso, la verdad. De modo que, mientras aquí apagamos el incendio de la pandemia, ese bloque de países que les acabo de mencionar avanza con paso firme, aprovechando este momento de caos y de confusión. ¡Qué horror! Bueno, en fin, en eso estamos. Venezuela armada hasta los dientes y la gente no tiene que comer. Esa es la realidad de nuestro país.